¡Juego amigos! Tenemos la línea de Marvel Legends Fantastic Four. Para todos ustedes estoy con Hugo del Museo de Artois. ¡Comenzamos! Y pues bueno juego amigos, hoy toca una edición especial con manitas de los Marvel Legends Fantastic Four. Y conmigo está... Hugo del Museo de Artois. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pues bueno, vamos a platicarles de esta increíble serie que pues ya habíamos abierto uno de estos personajes a Mr. Fantastic. Pero tenemos a los demás, ¿verdad Dugin? Así es, tenemos ahora, ya por fin completamos esta super colección que ha salido durante ya un par de años por decirlo así. Tenemos a la Antorcha Humana. Tenemos a Sue Richards que es la Mujer Invisible. Así es, vamos a ponerle un poquito más aquí abajo. Aquí está. Y a la Mole que también está espectacular. Está preciosa y sí pesa, ¿eh? Bastante pesada. Y pues bueno, ¿con cuál empezamos la apertura? Y tenemos una colada que es... Ah, una colada, claro, vamos a ponerla acá. Medusa de los Inhumanos que es una exclusiva de Walgreens. Todos ellos fueron exclusivos de Walgreens y algunos llegaron a México y tuvimos la fortuna de tenerlos aquí. ¡Yay! ¿Y pues con cuál empezamos Hugo? ¿Con cuál quieres tú Marisol? Pues con la colada, ¿no? Con la colada vamos a empezar. Para darle prioridad después a los dueños de la línea. Perfecto, me parece una excelente idea. Bueno, el arte de la caja que es algo que siempre hemos mencionado y aplaudido, ¿no? Que se hace una referencia muy bella. Así está, muy padre. Y estas como son figuras exclusivas, pues no pertenecen a ninguna web particular, ¿no? Son exclusivas de estas farmacias llamadas Walgreens. Así es. Son americanas. Y pues vamos a ver a este personaje que es la reina de los Inhumanos. Y con este no se hace buff. Estas vienen solitas. Solitas, son sólidos. Los que les llaman a todos los... Estas figuras que vienen selladas totalmente en el... Ayúdame el tubo. A ver, te ayudo. Vamos a abrirlo. ¿Ya le quitaste el diuris? Ya. Ya. Entonces vamos a abrirla. La herramienta, un boxeador. Eso. Vamos a sacarla. Ahora sí, por favor. Ya tenemos aquí a Medusa. Vamos a sacar. Y pues el forro de la caja está... Bueno, el fondo de la caja, perdón, está increíble porque es la continuación del cabello. De hecho, si lo vemos así. Sí, se ve muy padre. Se ve muy lindo. Está muy padriuris. Vamos a ponerla por acá para que no nos estorbe. Y viene solita, sin accesorios. El cabello está atrás del empaque. Ajá. También, como luego hacen con las capas. Claro. Tú puedes, Marisol, tú puedes. Venga, venga. Vamos, sí puedo. Sí se puede. Sí se puede. Ahí va, va. Ahí ya sale. Es que el cabello está muy padre, vean. Está todo completo. ¿De cuántas piezas es el cabello? Es un solo mundo. No, sí es de dos. Ah, sí, el pelo es de dos. Mira, échale un ojo. A ver, tú dime qué tal. Así está, aquí se le ve la unión. Está muy bonita, me gusta mucho el color. Sí, está padre. Está muy padre. Obvio, el cuerpo es muy sencillo. Es ya de estos básicos, nada más nos dieron el cinturón que también ya ha salido muchas veces. Le pusieron aquí el logo, la M de Medusa. Y, pues, sí, no, no es, no es que digamos. No es como que tuviera gran ciencia en el esculptivo. Ajá, para ser una exclusiva, nos hubiera gustado más detalle, ¿no? La parte del pelo está padre porque la podemos parar. Vamos a ponerla un poquito más atrás. Y, de hecho, el cabello ayuda mucho. Sí, el cabello, eso sí, no hay problema con... Sí, con esto nos vamos a batallar. En exhibir, no, 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 no. Está muy padre. Bueno, está muy padre a los que les gustan los inhumanos, ¿no? Y para completar la colección, pues, sí, sí considero que vale la pena. Las articulaciones, cuando estás manejando, pues, están igual que todas las demás. Y, pero en sí, en cuanto a escultura y todo, sí, creo yo que nos quedaron a deber. Qué curioso, que para ser exclusiva hayan agarrado un molde básico. Ajá, sí, no, no es... Bueno, lo que hay que recalcar es el detallito de las botas y del cinturón. Bueno, la pintura y el plástico está padre, ¿no? Ajá. Pero, final de cuentas, es medusa. Exactamente. ¿Y ahora con cuál nos vamos? Pues, tú di, tú di, tú di. Ay, pues, con antorcha. Vámonos con antorcha. Vamos, con la antorcha humana. Por favor, danos los honores, Marisol. Tiquiti, vamos a mostrarles el empaque que está aquí ya en acción, la antorcha humana. Vean, la propuesta de pose está padre, ¿eh? Sí, está muy padre. Ok, vamos a... Uy, 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 esta sí viene. Muy, muy, muy bien. Vamos a acomodar esta. Ok, listo. Esta sí se dejó. A medusa le habían puesto accesorios de cabello, ¿no? Para hacerla más... Más, más. Como más, darle más vista, ¿no? Que el cabello la soportara y flotara o algo así por el estilo. Guau, a ver, te lo paso, Hugo, en lo que saco accesorios. Guau, está muy padre. Está... Me gusta mucho el plástico este traslúcido que le pusieron. Sí. Vean qué bonito está. Está muy padre. Está muy articulada también. Lo... El detalle que tiene aquí el de las llamas en las manos y aparte de que se puedan separar. Está... Está padre. Está muy padre. La cabeza, el traslúcido está... La cara está espectacular. O sea, me gusta mucho estas figuras que son traslúcidas, que son como hielocos. ¿Te acuerdas? Me gustan mucho en lo personal. Las botas. O sea, esto me gusta que están... Luego tendrás fijado que ponen las aplicaciones del fuego. Y aquí están integradas al molde. Entonces, está muy padre porque no se están cayendo. Nada más aquí en este que sí le pusieron arriba el... Este accesorio. De las flamas en el cuello. Están muy padres. Y no viene solito. Viene con accesorios. Que justamente... Trae más manos. Cambios de manos. Y estas que son las llamas. Guau. Están padrísimas. Entonces, es la simulación, como lo propone la caja, de hacer el golpe. Ajá. Con las llamas. Entonces... Guau. Está... Chistes ponerlas así. Está muy padre. Veanlo. Vamos a ponerlo más abajito. Qué bonito está. Sí me gustó mucho. A ver, veanlo. Y me encanta que sí tiene marcado todo. O sea, los músculos, el accesorio este aquí. Sí. Está curioso. Y creo que están muy bien logradas las flamas, ¿no? Sí. O sea, la pintura que le pusieron para realzarla está muy padre la antorcha humana. Incluso en los zapatos, ¿no? En los pies, pues. Ajá. Está muy padre. Está muy... Y el traslúcido a mí me encanta, me encanta, me encanta. Qué bonito está. Y pues, bueno, vamos con la siguiente figura. A ver, elige tú. Pues, vámonos con la mujer invisible. Sí, me parece excelente. Ahora vamos a pasar esta para acá y vamos a dejar el otro girando. Muy bien. Vamos con la mujer invisible. ¡Ah, qué rápido lo lograste posar! Sí. No se ha caído. Ahí lo dejamos. No abusemos de nuestra suerte. De nuestra suerte, justamente. Ok. Vamos a abrir a la mujer invisible. Que está bien padre. Yo, yo he de confesar, del Fantastic Four, conozco básico. Entonces, tú nos vas a explicar. Ah, sí, de Herbie. Ajá, Herbie. Ahorita lo comentamos. Vamos a sacarlo. ¡Oh! Fíjate, me gustó mucho. Me gustó mucho el maquillaje de... Me gusta su propuesta de moda, ¿no? Ajá, está muy padre. Échale un ajín. A ver, vamos a verla. Oye, qué padre está esto. La escultura de la cara me gustó mucho. Creo que de todas las sur que han salido, esta es la que más me ha gustado. Está muy bonita. Y el detalle de este brazo traslúcido, no sé si vengan ahí más brazos o este sea lo... De hecho, viene la mano ya invisible. Bueno, y en el mismo proceso de volverse invisible para cambiársela. Entonces, la puedes poner acá en esta, ¿no? Como si tuviera... Pero el detalle que está este traslúcido y se va haciendo sólido. Ajá. Me gustó mucho. Está muy bonito. Y la pintura, ¿está asombrado o es...? Parece que está asombrado. Sí, está asombrado, ¿no? Ajá. No está el plástico sólido en el color, ¿no? No, sí tiene un ligero cambio de color ahí. Eso está padre porque le da... Le da más cuerpo y le da más profundidad y se ven más los detalles. Eso está padrísimo. Se ve más musculosa incluso. Sí. Y la cara sí me encantó. Ya se cayó este compadre. Ya se cayó. Ya había sido mucho para... Y no, y la cara está espectacular. Y tiene el doble molde como... Bueno, dos piezas el pelo. El pelo en una y la cara en otra. Y la pintura está muy bien colocada. Sí, esta sí, a diferencia de Medusa, como que Medusa sí nos quedó a deber. Y aquí es todo lo contrario. O sea, también es un cuerpo genérico. Pero como lo pintaron, lo sombrearon, los detalles que le pusieron adicionales, hace que se vea muy bien. Y el cabello también está sombreado, ¿eh? Está muy padre. Porque parecen esculturas. O sea, ya parece un detalle más tipo hot toy. O sea, en muñeco chiquito. Ah, sí. O sea, en diminuto. Sí, lo están... Diminuto, perdón. Le están mejorando mucho la pintura. Y la escultura de la cara me gustó. Han salido muchas Sue Richards, pero esta yo creo que es la mejor que ha salido. Y luego tenemos a Herbie, que la verdad a mí me cae gordo. ¿Por qué? Nos lo ponen. Es que en la caricatura hace años salía y nos lo catasfixiaron por la antorcha humana. Entonces, este robot a mí en lo personal, el personaje no me hace muy feliz, pero en esta ocasión está muy bien hecho. O sea, está padrísimo el Herbie, que era como un sidekick, pero más, ¿cómo decirlo? Como en la parte cómica, mágica, musical de los cuatro fantásticos de entonces. O sea, a mí no me hizo mucho click y a muchos fans tampoco, pero lo incluyeron aquí ahora en esta ocasión. Y está dentro de los Herbies que han salido. Este es el más padre. ¿En serio? Sí, este es el mejorcito que han hecho. Ok. Está muy, muy padre. Pues vamos a ponerlos aquí enfrente para que vean literal todos los detalles. Lo que decías del brazo que se iba haciendo invisible y sólido. Sí, está muy bonita su Richards. Vale la pena. O sea, yo creo que en conjunto son los mejores cuatro fantásticos que ha habido de Marvel Legends. Sí, la verdad sí. Vamos a posarla. Vamos a ponerla aquí. Tú que eres el maestro de la posabilidad. Vamos a poner ese por acá. Y si quieres ya vamos. Y la mole la dejamos para el otro episodio. ¿Cómo ves, Maris? Híjole. Híjoles, les, les, les. Y vamos a poner aquí a Herbie para que no ande. No, es cierto. Vamos con la mole. Este ya lo habíamos abierto en otro capítulo. Entonces, pues ahorita lo sacamos. No le vamos a hacer tanto énfasis. Sí, claro. Porque pues se viene la mole. Y esta mole muchos la están buscando. Muchos ya están desesperados por encontrarla. Sí, está. Es algo muy curioso que es exclusiva de Liverpool. Ajá. Por ejemplo, Reed Richards era, es de Sears, Silver Surfer, estaba en Juguetron o está todavía. Y a Liverpool le tocó tener a la mole. Pues, haznos los honores. Ya le quité el diurex con la herramienta unboxedora, pero ábrelo, please. Mira, está muy padre el arte. Ya lo mostré en el arte. Está increíble. Me gustó mucho. La sugerencia de pose también está genial. Bajamos un poquito. Ahí está. Ahí está. Y pues, está impresa. Está increíble. Está súper bonita. Sí, 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 vamos a, ya se cayó su, a ver, voy a sacar tantito. Fíjate que en una de esas hasta pudo funcionar para hacer buff, pero. Sí, esta podría ser una buff increíble, miren. Quitados de la pena, ¿eh? Sí, pero yo creo que ya por fin, al final, te venden la buff para completar, por decirla así, que sería la buff esta. Pero está increíble la mole. No, está, está espectacular. Qué chula. Vamos a sacarla. Ahí está, ahí ligas. Ok. Entonces vamos a ver a este, al famosísimo Ben Green. Vamos a sacarle de aquí. A ver. Intentemos sentarla. Ahí está. Ahí está. No, está espectacular esta. Qué cosa tan hermosa, ¿eh? Sí, ahora sí se volaron la barda con la mole. Mira, ve, cárgala. Es que sí es pesada. Es que sí es pesada. Vean los detalles. El sombreado. Sí. También en Medusa hicieron ese tipo de sombreado en el cabello, al igual que con la mujer invisible. Pero aquí en la mole se nota muchísimo más. Y vean los detalles. Literal. No, la mole está genial. La textura de piedra es increíble. Está impresionante. Y los puntos de articulación que tiene, aunque es musculoso, tiene bastantes, ¿no? El, 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 le gira, le rota el codo. Sí, le sube, baja, manos. De hecho, tiene manos intercambiables. Sí, aquí está. Mismo acá, mismo acá. Gira cabeza. Tiene torso. Gira más bien. No es para adelante y para atrás, como en algunos. Ok. Rodilla. Tiene doble articulación la rodilla. ¡Wow! ¡Sí! Para que una figura así la tenga. ¡Wow! Por la escultura, más que nada, me sorprende. La escultura está increíble. Ahora sí se... A ver. Este yo creo que va a ser de los consentidos de toda la línea de Marvel Legends, de todos los que han hecho. Ya nomás está. Las manos, la... Se ve fuerte. Bueno, obviamente es fuerte, pero se ve muy bien proporcionada la figura. Ajá. Este, no sé, está... Me he dejado sin palabras, literalmente nomás. Como dice, el abdomen, la cintura, o sea, ven la cantidad de pos que puedes poner la mole. Y aparte trae otra cabeza. Miren, la tenemos enojada. ¡Ah! ¡Wow! Y tenemos... Se cayó Herbie. Y tenemos la seria. No está... No, sí vale la pena buscarla, acomode el lugar. Conseguirla. No, está increíble. Sí, yo creo que por mucho es la mejor versión de los cuatro fantásticos que han hecho. La espalda, todo el detalle de rocas, los pies, hasta los dedos, la parte de abajo también. ¡Ah, la huele así! ¡Qué bonito! Está padrísima. Sí, nos la molesta. Yo creo que es de las mejores figuras de Marvel Legends que han hecho. Sí, está muy padre. Y pues bueno, vámonos con Mr. Fantastic, que ya lo mencionamos, ya lo habíamos abierto, así que vamos a hacer la apertura express. Sí, ese ya lo habíamos mencionado. Entonces, vamos a hacer rapidín. Que, sin mal no recuerdo, en ese momento que le hicimos el unboxing, lo habías considerado tu favorito. En ese unboxing que hicimos. No, fue el Silver Surfer. Sí. Según yo, sí. Según yo, fue por el Ultimate Nullifier. Vamos a dejarlo así solito, sin las manos. Y ahí sacó el Nullifier. Entonces, vamos a ponerlos en display, los cuatro que por fin... Están juntos. Están juntos después de esta larga espera. Vean nomás qué bonitos se ven. Todos juntos. Está padrísimo, ¿eh? Wow. Y mira, aquí está el puño. También trae otro puño, la mole, otra mano abierta. Otra mano abierta. No, sí están espectaculares los cuatro fantásticos. Vale la pena conseguirlos. ¿Cuál es tu favorito? Ya no puedes decir que Mr. Fantastic. No, no, pues no. Obvio que la mole. Ahora sí, la mole. Sí. Pateo traseros. Ahora sí. Y en muchos, ¿eh? De muchos webs que hemos abierto, yo creo que la mole se fue al top ten. No te puedo dar contra, no puedo elegir otro. De verdad, la mole es una cosa hermosa. O sea... Sí, no, es el top ten de los Marvel Legends. Sí. Un día deberíamos hacer un top ten de Marvel Legends. Y a ver que los juego amigos opinen cuál sería su top ten de Marvel Legends. Pero yo creo que la mole, esta mole estaría dentro del top ten. Así es. Y pues, bueno, juego amigos, con esto terminamos la línea de Fantastic Four de Marvel Legends. Y pues, Hugo, invítanos al museo. Vayan al museo Art Toys. Estamos ubicados en la calle 5 de mayo, número 23, en la Colonia Centro. Ahí tenemos unas figuras espectaculares. No se pierdan la oportunidad de ir a ver esta magnífica colección que tenemos ahí. Ya vamos a poner piezas nuevas. Así que es últimos días que están ya la colección que tenemos. Ya se van muchas piezas con sus dueños. Ya regresan. Entonces, ya vayan, vayan. Porque ya son los últimos días de que van a ver la colección tal cual como está. Muy bien. Pues, muchas gracias, Hugo. Gracias a ti, Marisol. Y gracias, juego amigos. Y espero que les hayan gustado mucho los Marvel Legends Fantastic Four. Así es. Yo soy Marisol. Nos vemos en la próxima, juego amigos. Les mando un beso y adiós. ¡Adiós! ¡Adiós!